Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Adriana y os traigo hoy una clase de yoga en silla. Solo vamos a necesitar nuestra silla, si queremos podemos colocar una esterilla debajo y muchas ganas, así que vamos a empezar. Vamos a apoyar bien las plantas de los pies en el suelo. Colocamos las manos sobre los muslos, alargamos nuestra espalda hacia el techo como si tirasen de un hilito imaginario desde nuestra coronilla. Vamos a intentar evitar esta postura, redondear así nuestra espalda, sino que vamos a mantener el alargamiento de nuestra espalda, de nuestros costados. Cerramos aquí un instante los ojos y vamos a observar cómo está nuestra respiración, cómo se encuentra. Inspiramos y expiramos por nuestra nariz. Y desde aquí vamos a ir haciendo cada inspiración un poquito más larga y cada expiración más larga que la inspiración. Inspiramos largo. Expiramos aún más largo. Inspiramos profundo. Expiramos aún más profundo. Y entre cada inspiración y cada expiración vamos a hacer una pequeña pausa. Así que inspiramos largo. Pausa con los pulmones llenos. Expiramos aún más largo. Pausa. Inspiramos largo. Expiramos. Pausa. Expiramos aún más largo. Pausa. Y hacemos tres respiraciones profundas más a nuestro ritmo con sus pausas entre inspiración y expiración. Cuando terminemos nuestra última respiración, dejamos de nuevo que surja nuestra respiración natural, espontánea. Ahora no la controlamos simplemente. La dejamos estar como surja. Desde aquí, poco a poco vamos abriendo nuestros ojos. Mantenemos el alargamiento de la espalda. Estamos sentaditos en el borde de la silla. Inspiramos. Y al expirar, vamos a llevar nuestra oreja derecha hacia el hombro del mismo lado, hacia el hombro derecho. Notamos. Notamos cómo se alarga nuestro lateral izquierdo del cuello, como nuestro hombro izquierdo quiere ir hacia abajo, separarse de la oreja. Y alargamos un poquito más. Inspiramos en el centro, expiramos, llevamos oreja izquierda al hombro izquierdo y separamos el hombro derecho de la otra oreja. Y alargamos ahora nuestro costado derecho, nuestro lateral derecho. Inspiramos en el centro, expiramos, vamos hacia el lado derecho. Inspiramos centro, expiramos, lado izquierdo. Y seguimos con este movimiento al ritmo de nuestra respiración, intentando siempre hacer el movimiento más lento de lo que normalmente lo haríamos. Observando cada sensación, observando cada movimiento, cada respiración. Siendo conscientes de todo lo que hacemos. Inspiramos. Inspiramos en el centro, expiramos, lado izquierdo. Y volvemos al centro, inspirando. Inspiramos, llevamos barbilla hacia el pecho. Notamos cómo ahora se alarga nuestro cuello por detrás, la parte alta de nuestra espalda. Y desde aquí comenzamos a hacer círculos con nuestra cabeza en un sentido. Llevamos la barbilla hacia uno de nuestros hombros, cabeza hacia atrás suavemente, teniendo cuidado con nuestro cuello. Expiramos barbilla hacia el otro hombro, la bajamos hacia el pecho. Inspiramos, cabeza hacia el lado y hacia atrás suavemente, manteniendo la lentitud, la consciencia del movimiento. Expiramos hacia el otro lado hacia el otro hombro. Expiramos hacia el otro lado, barbilla al pecho. Damos un par de vueltas más en este sentido, hacemos un par de círculos más. Y la próxima vez que pasemos con la barbilla por el pecho, cambiamos el sentido de los círculos. Y seguimos manteniendo la misma respiración, inspirando hacia un lado y hacia atrás. Expirando, bajando por el otro lado, barbilla al pecho. Expiramos. 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 Hacemos un par de vueltas más a nuestro ritmo, al ritmo de nuestra respiración. Inspiramos. Expiramos. La última. Expiramos. 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 Volvemos con la barbilla, al pecho. Expiramos. Expiramos, elevamos la cabeza y la colocamos en línea con nuestro tronco. Vamos ahora a movilizar nuestros hombros, llevándolos hacia atrás, haciendo círculos con ellos hacia atrás. Al inspirar podemos elevar hombros hacia las orejas y llevarlos hacia atrás abriendo pecho y al estirar bajamos y los acercamos un poquito hacia adelante, inspiramos, abrimos, expiramos, hombros hacia adelante. Intentamos que los círculos sean amplios y que el cuello y los hombros se mantengan relajados dentro del movimiento. Y poco a poco vamos parando el movimiento, seguimos con la movilidad en nuestros hombros y le sumamos también la movilidad de nuestra columna. Inspirando vamos a estirar los brazos por los lados del cuerpo en cruz, llevando el pecho hacia el frente, arqueando suavemente la espalda, expiramos, llevamos brazos por delante de nuestro tronco, nos abrazamos, redondeamos espalda, llevamos barbie hacia el pecho. Inspiramos, abrimos, expiramos, cerramos, llevamos manos hacia nuestra espalda, hacia los homóplatos, barbie hacia el pecho. Inspiramos, abrimos, inspiramos, nos abrazamos de nuevo, podemos llevar cada vez un brazo por encima, si llevamos ahora el brazo derecho por encima en el abrazo. Inspiramos, al inspirar y volver a estirar, llevamos ahora el brazo izquierdo por encima, barbie hacia el pecho, redondeamos espalda una última vez. Inspiramos, abrimos todo lo que podamos, miramos un poquito hacia el pecho, expiramos, nos abrazamos, nos sujetamos todos los homóplatos con las manos, redondeamos espalda, nos hacemos aquí una bolita barbie al pecho. Inspiramos, inspiramos, abrimos y bajamos brazos a los lados del cuerpo. Vamos a hacer ahora unas torsiones dinámicas, vamos a seguir moviendo nuestra columna, pero ahora no hacia la extensión ni hacia la flexión, sino hacia la torsión, hacia los lados. Así que vamos a llevar una mano sobre la otra, a la altura del pecho y aquí inspiramos y al expirar vamos a llevar nuestro tronco hacia el lado derecho, manteniendo las caderas hacia el frente, tronco, pecho y brazos hacia el lado derecho. Inspiramos, 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 seguimos a nuestro ritmo, realizando las respiraciones por nuestra nariz, recordamos. Inspiramos, 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 inspiramos en el centro, bajamos manos, las colocamos sobre los muslos y vamos a hacer ahora unos círculos con nuestra cadera. Vamos a llevar la pelvis hacia atrás y hacia un lado, moviendo también nuestro tronco, nuestros hombros, pelvis hacia adelante, acompaña nuestro cuerpo, nuestro pecho, hacia un lado y hacia atrás. Inspiramos hacia un lado y hacia el frente, inspiramos hacia el otro y hacia atrás. Una última vez hacia el otro y hacia atrás. Intentamos que el movimiento venga de las caderas, desde abajo, moviendo nuestra pelvis. Y aunque todo el cuerpo se mueve con las caderas, todo nuestro tronco, el movimiento comienza aquí abajo. Y poco a poco volvemos al centro, colocamos la espalda larga, hombros separados de orejas. Y aquí vamos a comenzar a comenzar a movilizar nuestras rodillas. Vamos a empezar con nuestra pierna derecha. Inspiramos, elevamos, pierna derecha, intentamos estirar todo lo posible la rodilla, expiramos, flexionamos, inspiramos, elevamos, expiramos, flexionamos. Donde podamos, si nos quedamos aquí abajo, también está bien. Exploramos nuestros propios límites un par de veces más. Inspiramos, inspiramos, expiramos, flexionamos, inspiramos, mantenemos aquí. Y aquí vamos a colocar el pie en punta, inspirando y al expirar, flexionamos el pie, llevamos los deditos del pie hacia la cara, expiramos. Inspiramos, inspiramos, expiramos, flexionamos, un par de veces más, inspiramos, pierna activa, expiramos, flexionamos, movilizamos nuestro tobillo, expiramos, flexionamos, bajamos, planta el pie derecho al suelo, soltamos aquí un poquito piernas. Y vamos ahora con nuestra pierna izquierda, expiramos, elevamos la rodilla, expiramos, flexionamos, inspiramos, expiramos, mantenemos el abdomen fuerte, la espalda alargada, expiramos, flexionamos, un par de veces más, inspiramos. Inspiramos, 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 inspiramos una última vez y aquí colocamos pie en punta alargando, expiramos, flexionamos tobillo, dedos de los pies hacia la cara. Inspiramos, 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 expiramos, flexionamos, inspiramos, movilizamos aquí tobillo, expiramos, una última vez, inspiramos, expiramos, bajamos, planta del pie al suelo, movilizamos un poquito piernas de nuevo. Y desde aquí nos colocamos de pie. Nos podemos poner detrás de la silla si no cabemos, como en mi caso, la movemos. Vamos a separarnos bastante del respaldo, después podemos ajustar la postura, o sea que no nos preocupamos. Llevamos las manos sobre el respaldo y aquí vamos a alargar nuestra espalda, nuestros brazos. Si necesitamos, damos otro pasito hacia atrás, la idea es que mantengamos nuestros brazos estirados, nuestra espalda estirada y que nuestras piernas hagan un ángulo de 90 grados con nuestro tronco. Llevamos el ombligo un poquito hacia adentro para no arquear mucho la espalda. Aquí podemos flexionar las rodillas si necesitamos, flexionamos, si no estiran mucho los isquiotibiales. Si no, mantenemos las rodillas estiradas. Alargamos aquí nuestra espalda desde el coxis hasta la coronilla. Respira, respiramos, sintiendo este alargamiento de toda nuestra espalda. Inspiramos y con la expiración vamos a llevar el brazo derecho hacia nuestra pierna contraria, hacia nuestra pierna izquierda. Y vamos a llevar la mirada hacia el lado, por debajo de nuestra axila, de nuestra axila izquierda. Entramos aquí en una torsión, haciendo un poquito de palanca con nuestra mano y nuestra pierna. Si el cuello molesta aquí podemos llevarlo hacia el suelo, o sea, llevar la mirada hacia el suelo. Si no, mantenemos la mirada hacia atrás e inspiramos, colocamos brazo derecho sobre el respaldo de la silla. Y al expirar, digamos, ahora mano izquierda a la pierna contraria. Inspiramos y al expirar, digamos, mirada hacia atrás, por debajo de nuestra axila derecha. Entrando aquí en una torsión, hacia el otro lado. Mantenemos el alargamiento de la espalda, que no nos hundamos. Si tenemos las rodillas flexionadas, también está fenomenal. Que no nos preocupe, que no nos dé miedo a adaptar la postura a nosotros, a nosotras. Y inspiramos, volvemos al centro. Elevamos un poquito el tronco y damos aquí un pasito con nuestros pies al frente. Vamos ahora a llevar nuestro pie derecho hacia atrás. Que haya una separación de menos de un metro entre un pie y el otro. Flexionamos ahora un poquito los codos, manteniendo las manos sobre el respaldo. Inspiramos y al expirar nos vamos a flexionar desde las caderas y vamos bajando nuestro tronco. Lo que podamos, si nos mantenemos aquí, fenomenal. Y si podemos bajar la cabeza un poquito más hacia la pierna de delante, también está bien. Nos ayudamos de la silla para mantenernos aquí. Notamos cómo se estira toda la musculatura posterior de nuestra pierna delantera, de nuestra pierna izquierda. Y muy importante, seguimos respirando de forma natural. Cuello relajado. Inspiramos, elevamos el tronco y traemos el pie derecho hacia adelante. Llevamos ahora pie izquierda hacia atrás, manteniendo la misma separación entre un pie y el otro. Inspiramos y al expirar flexionamos codos y nos flexionamos desde las caderas, llevando el tronco hacia abajo. Relajamos el cuello, relajamos el cuello. Podemos llevar la frente un poquito hacia la pierna de delante. Y respiramos. Inspiramos, elevamos tronco y damos de nuevo un pasito hacia adelante con nuestro pie izquierdo. Nos podemos quedar frente a la silla o colocarnos hacia un ladito. Y aquí vamos a llevar el peso, el apoyo hacia nuestros pies. Y desde aquí, inspirando, vamos a colocarnos de puntillas. Podemos mantenernos también al frente y tener dos puntos de apoyo o en un ladito. Inspiramos, elevamos los talones del suelo. Inspiramos, bajamos, lo vamos a hacer diez veces. Inspiramos, subimos, manteniendo el equilibrio. Inspiramos, bajamos. Inspiramos. Inspiramos, intentamos subir y bajar despacito. Controlado. Inspiramos, expiramos. Subimos despacito y bajamos aún más despacio. Ya van la mitad, ya van cinco. Inspiramos, subimos, expiramos, bajamos, inspiramos, expiramos, expiramos, nos quedan dos. Inspiramos, expiramos, expiramos, la décima, expiramos, nos mantenemos aquí. Expiramos, bajamos, talones al suelo. Podemos mover aquí un poquito las plantas de nuestros pies, las rodillas. Nos colocamos de frente hacia la silla. Apoyamos bien las plantas de nuestros pies. E inspirando, vamos, me voy a colocar de frente para que me veáis, pero podéis estar frente a la silla. Apoyamos plantas de los pies. Inspiramos, vamos a estirar el brazo derecho. Y lo vamos a llevar hacia el lado izquierdo, alargando todo nuestro costado derecho. Desde las caderas hasta los deditos de nuestra mano. Una inclinación lateral, relajamos el hombro de arriba y volvemos al centro. Nos sujetamos ahora con la mano derecha a la silla e inspirando, elevamos el brazo izquierdo hacia arriba. Y lo llevamos hacia el lado derecho, alargando ahora todo nuestro costado izquierdo. Relajamos el hombro de arriba. Llevamos la pelvis un poquito hacia adelante, que nos segunda aquí atrás. Abrimos pecho. Y volvemos al centro. Si hemos movido la silla, la colocamos de nuevo como la teníamos. Y nos sentamos sobre ella, en el borde. Plantas de los pies apoyadas, palmas de las manos sobre los muslos. Inspiramos y al expirar nos vamos a flexionar desde las caderas. Podemos colocar un cojín entre nuestras piernas y nuestro pecho y nuestro abdomen. Y vamos bajando. Dejamos brazos a los lados de las piernas. Dejamos que la cabeza caiga hacia adelante. En esta variante de Pachimottanasana, de la postura de la pinza. Relajamos nuestra espalda. Dejamos que se descompriman nuestras vértebras. Que se relaje nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos también. Bien. Con la próxima inspiración vamos elevando el tronco, redondeando nuestra espalda. Vamos subiendo vértebra, vértebra, dejamos los brazos a los lados del cuerpo. Y subimos por último nuestra cabeza. Llevamos manos sobre los muslos. Alargamos nuestra espalda. Y aquí os invito a que cerremos los ojos un instante. Sentimos la respiración en nuestro pecho, en nuestro abdomen. Nuestras fosas nasales, en nuestra garganta. Vamos a observar cómo se encuentra nuestro cuerpo después de la práctica. Comenzamos por nuestros pies, los dedos de los pies, las plantas, los empeines, los tobillos. Subimos por nuestras piernas. Subimos por nuestras piernas, los gemelos, las rodillas, los muslos, las caderas, la pelvis. Seguimos subiendo por nuestro tronco. Por la parte baja de la espalda, la parte alta, los costados, el abdomen. Seguimos subiendo por nuestro tronco. El pecho, las clavículas. Observamos cómo están nuestras manos, los dedos de nuestras manos, las palmas, los dorsos, las muñecas. Le damos la atención a los brazos, los antebrazos, los antebrazos, los codos, los brazos y los hombros. Subimos subimos por nuestro cuello, la garganta, la garganta, la garganta, la garganta, la garganta. Procuramos dejarla ligeramente entreabierta, la lengua relajada. Seguimos subimos subiendo por nuestra mandíbula, nuestros pómulos, los párpados, el entrecejo y la frente. Observamos nuestro rostro, nuestra cabeza. Observamos todo nuestro cuerpo sentado sobre esta silla. Y observamos también nuestra respiración. Observamos las manos juntas al pecho, a la altura del corazón. Y para terminar la práctica vamos a cantar un OM juntos, juntas. Así que vamos a inspirar profundo por la nariz. NAMASTE NAMASTE Namasté Muchísimas gracias por estar ahí espero que hayáis disfrutado que os haya gustado la práctica y que nos veamos en otros vídeos un abrazo